Bueno, ya se habían repetido desde la elección paso y en algunos lugares había un solo fiscal con la autoridad de mesa, donde más allá del trabajo partidario, siempre lo que rescatamos es la colaboración de los fiscales en el armado y en la puesta en mancha del actual accionario. Así que agradecerle a todos, agradecerle a los fiscales partidarios y por supuesto cada una de las autoridades de mesa que ya llevan dos elecciones y ahora van a tener una más a nivel nacional, también cumpliendo con este regalo. Muchos hablan de una sorpresa, de lo que fueron los resultados de ayer. En lo particular, vos también te sorprendiste por los resultados. Y bueno, respecto a lo que ocurrió con Hacemos por Nuestro País en particular, ¿no? Perdón, Juli, te escucho muy lejos. Ah, bien. Bien, bien. La consulta tiene que ver, Sebastián, con estos resultados que se dieron ayer. Si vos también te sorprendiste, ¿qué sentís que ha pasado que se ha dado de esta manera? Ah, bueno, nosotros veníamos trabajando de una manera diferente a las FASO, teniendo esa primera elección. Veíamos que podíamos revertirlo con el candidato que acompañábamos, que era nuestro gobernador. Un candidato conocido en Córdoba, por supuesto, pero que a nivel nacional era desconocido. Lo hablábamos en la campaña, creíamos que el debate había sido un punto de inflexión. Pero bueno, a nivel local decidimos trabajar de manera más comprometida que en aquella elección PASO. Y gracias a Dios los vecinos también nos acompañaron, ¿no? De alguna manera acompañando a Juan Esqueleti y a sus diputados. Y pudimos hacer una excelente elección. Yo la verdad que, decías anoche en un medio, teníamos expectativas de hacer una buena elección y creo que la verdad que ha sido excelente. Por eso agradecerle a todos los que lo han acompañado a Juan Esqueleti y a los diputados de HACEMOS, porque sentimos que también nos han acompañado a nosotros. Y creo que también hemos dado una muestra muy buena de la cantidad de gente que ha ido a votar, más allá de la preferencia de todos. Por eso agradecerle a todos los morterenses que hemos dado una muestra de adultez y de responsabilidad democrática en el día de ayer. En lo que respecta a morteros, crecieron más de 1.300 votos, pero se hace una lectura diferente de lo que fue en general la performance, podríamos decir, de Esqueleti en el resto del país. ¿Vos crees que esperaban otros números también con respecto al resto del país? Ah, bueno, yo creo que en una elección donde se había polarizado en dos fuerzas, como que en tres, pero que estaba ahí en dos espacios, era muy difícil irrumpir, ¿no? Y más con este desconocimiento que tenían en otras provincias. Creo que ese aumento que ha tenido también en el resto del país posterior al debate, ha sido, bueno, un candidato que llegó casi a siete puntos cuando en las elecciones pasos pudo ingresar por medio punto, me parece que era, o no era el número de votos, era un punto que en cantidad de votos hizo una muy buena elección, ¿no? Creo que no van a ser los votos que definan la próxima elección, porque sí comparto que ahora, bueno, cada candidato deberá definir su estrategia, pero nosotros, los ciudadanos, somos los que realmente vamos a decir qué país queremos y más allá de lo que nos digan, ¿no? Entonces creo que la elección ha sido buena y en Córdoba ha sido también excelente porque hacemos a, no solamente que ha retenido la elección Paso en cuanto a diputados, sino que ha recuperado estos dos diputados que comparado con la última elección legislativa, ¿no? O sea que tres bancas en el Congreso de la Nación era también uno de los objetivos nuestros a nivel provincial, que eso me parece que es lo que le da el sabor de una muy buena elección así en Córdoba. ¿Qué va a pasar ahora, Sebastián, con el Balotash? ¿A quién va a apoyar hacemos? Porque, bueno, esto, evidentemente los dos candidatos mayormente votados ayer buscaban, buscan desesperadamente alianzas y están buscando los votos de todos. Bueno, por eso yo te digo, Juli, yo creo que ya hemos visto en el último tiempo y es otra de las grandes conquistas de estos 40 años de democracia que los votos no son de nadie, gracias a Dios, porque solamente son de los ciudadanos. Entonces, más allá de las alianzas, los arreglos, la gente va a respaldar lo que cree que es lo mejor para su ciudad, para su país, para nuestra provincia. Entonces, por eso me parece que ayer la elección de Juárez Geretti ha sido muy buena en distintos lugares, sobre todo en Córdoba, y veremos qué es lo que va a pasar en el Balotash, donde me parece que se van a poner en juego dos modelos del país, uno contribuyendo a través de la paz y la unidad y el otro no sabemos cómo. Pero más allá de esto, creo que cada uno va a poder evaluar, vamos a tener estos 30 días para definir la Argentina que queremos desde diciembre. No, no creo que, porque un candidato de los que ayer compitió diga voy a estar con uno u otro de los candidatos del Balotash, eso influye demasiado en el voto. ¿Pero crees que se va a expresar de alguna manera, si alguno, abiertamente el gobernador? La verdad que no sé, no he tenido contacto más allá de con los dirigentes departamentales, estamos todos en la misma situación hasta el momento, esperando también qué es lo que van a hacer, pero cada uno de los dirigentes tiene la posibilidad, la libertad de pensar como quiere, creo que eso también es muy importante. ¿Y en tu caso particular, Sebastián? Bueno, en el caso nuestro, en el terrativo, habíamos decidido, en mi caso personal, trabajar con Juanes Chiaretti hasta esta elección, teniendo foco en la elección de diputados, que era lo que nos interesaba resguardar, pensando en el respaldo al gobierno de Martín Yarchor a partir de diciembre, y en el de cada una de las gestiones municipales que íbamos a empezar ahí. Bueno, ahora, por supuesto que vamos a tomar una posición, pero ya no será una militancia activa, como lo habíamos hecho hasta esto mismo. ¿Esa posición ya está definida? No, bueno, lo charlaremos en el grupo y veremos qué es lo que hacemos, pero creo que ahora sea el tiempo de evaluar, de escuchar, de ver y de analizar. Creo que todos ya conocemos o tenemos el diagnóstico. Ahora vamos a tener que tomar la decisión para adelante y para construir una Argentina en paz, que es lo que más me preocupa como intendente. Bueno, creo que está claro que están intentando seducir al votante que no ha adherido a ayer a ninguna de sus propuestas. Siempre he sido una persona que se ha considerado modelada y mediadora, entonces me parece que son los, digamos, los caminos que uno intenta buscar. No sé, cuando los coachean demasiado a los candidatos parece que dejan de ser ellos y eso también no genera confianza, ¿no? Nadie cambia de un día para el otro. ¿Estás más cerca de más o más cerca de mi ley? ¿Cómo? ¿Más cerca de quién estás? De los dos candidatos. Siempre he estado más cerca del peronismo cordobés. Eso es lo que me ha caracterizado y donde yo me he formado, ¿sí? Pero por supuesto que estén cerca de los principios del peronismo, ¿no? Que son la justicia social, que son la movilidad social ascendente, que es la garantía de los derechos de todos, de los trabajadores y de cada uno de los ciudadanos. Creo que el Estado debe ser un negador. Estoy convencido de que sin Estado no podemos tener un país realmente que pueda crecer. Después podemos discutir un montón de situaciones, podemos compartir o no muchas decisiones. Pero sí soy una persona que se siente más en el espacio donde el Estado nos acompaña, donde el Estado nos garantice que la educación sea pública y gratuita, donde nos garantice salud, donde nos garantice contención social, pero que también nos garantice independencia en los poderes, que también nos garantice seguridad, que también nos garantice lo que estamos necesitando los argentinos. Por eso creo que siempre hay que construir desde el diálogo, desde los consensos, y no desde la bronca, desde el odio. Y también desde ahí tenemos que elegir estos 30 días nos tienen que servir para pensar esto, ¿no? Y para saber que podemos elegir y que podemos cambiar. Ojalá que nos sirvan estos 30 días. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. No sé si querés dejar algún agradecimiento a quienes han trabajado a lo largo de toda la jornada de ayer, que la verdad que todos contribuyen de alguna manera a la democracia, a que se pueda seguir votando y hay que ir de nuevo. Así que hay que renovar la solicitud. Por supuesto, por supuesto que agradecer, como siempre, a toda la gente que es parte de la alternativa, que ayer ha fiscalizado, que hemos trabajado durante todos estos últimos días, a cada una de las autoridades de mesa, que también estuvo participando ayer en los comicios, y que han trabajado muy bien, y bueno, a todos, ¿no? A los docentes que tuvieron que estar en cada uno de los establecimientos educativos, a las fuerzas policiales y a la ciudadanía. Felicitar a todos los morterenses nuevamente porque hemos concurrido a las urnas y convocar a que el 19 de noviembre volvamos a concurrir a las urnas porque es en estos momentos y en estos espacios donde definimos el futuro de nuestras comunidades. Así que agradecer y felicitar a todos. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy atento. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Sebastián de Marchi, el intendente electo de nuestra ciudad, evaluando lo que fue la elección en nuestra ciudad, donde recordemos es que haré...